Hemos formado, hemos conformado desde unos años un equipo de trabajo que se ha consolidado y por otro lado con gran compromiso con los estudiantes que están ingresando a la universidad. ¿Qué cuestiones se buscan fortalecer en estas primeras actividades, en estos primeros encuentros con los chicos? Bueno, en general nosotros nos fortalecemos mucho con todo lo que tenga que ver con las actividades de inicio de la vida universitaria. Y por otro lado está todo lo que generamos a través de los módulos disciplinarios, en donde de alguna manera trabajamos pensando no en equilibrar los conocimientos de los estudiantes, sino tratar de impartir en los módulos disciplinares las disciplinas, en general matemática, química y biología, pensando en una estrategia de lectoescritura y de comprensión textual y bueno, todos esos aspectos. ¿Y en cuanto al número de inscriptos, qué valoración pueden realizar, si bien no han terminado todavía el periodo? Sí, en realidad yo estaba viendo los datos ayer, estamos por debajo de los promedios de los últimos 2 o 3 años, pero aún quedan varios días para cerrar las inscripciones y creo que vamos a llegar a los niveles y a los valores que hemos tenido el año pasado y el anteño pasado. Pasando a otro tema de Cano, también están abiertas las inscripciones para una tecnicatura que recordamos se va a estar dictando en la localidad de Vicuña Maquena. La tecnicatura en gestión de empresas agropecuarias y agroalimentarias la estamos iniciando en el ciclo 2018, no solamente en la Universidad Nacional de Río Cuarto, sino también en la localidad de Vicuña Maquena. Bueno, es una tecnicatura que es a término en el caso de Vicuña Maquena, estamos con muchas expectativas para ver cuántos estudiantes vamos a tener y bueno, por supuesto, una localidad totalmente comprometida con esta propuesta que le hemos llevado y por otro lado, muy contentos por tener la posibilidad no solamente de dictar la tecnicatura, sino también en avanzado en la posibilidad de que gente de Vicuña Maquena y la región puedan hacer la carrera de contador público a distancia. Es una propuesta que le llevó Ciencias Económicas. Recordemos que la tecnicatura, la propuesta de la tecnicatura es una propuesta conjunto entre la Facultad de Agronomía Veterinaria y la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Y el dictado de esta tecnicatura cuándo estaría comenzando? Normalmente vamos a comenzar como las actividades en la universidad, alrededor de mediados de marzo. Todavía creo que no tenemos fechas precisas, pero será la segunda o tercera semana de marzo.